no mucho que está pasando se fue lindas se fue no sino la conexión no sé por qué no sé si estamos en vivo test ya no sé nada y no sé qué pasó no sé qué está pasando se fue lindas se fue no sé no no sé qué está pasando chico de verdad no sé si fue el interne o qué pasó caballero un macho que no sé qué está pasando se fue lindas no sé por qué estamos aquí otra vez tomate vamos aquí no sé no sé por qué se fue no sé por qué se fue no sé qué está pasando se fue lindas por qué no sé qué está pasando Vamos aquí otra vez. Voy a agarrar chicos, no sé por qué se fue en vivo. No tengo idea. A lo mejor se cortó el internet o... O no sé. Voy a tener que bajar una aplicación sobre... Sobre dos... Dos virus para que no tenga tanto lag o algo. Estuvamos mal, no sé por qué. Vamos a ver a nuestra compañera Raúl. Que está ahorita. Mensaje. Ok. ¿Cómo va todo? ¿Va bien? Ok. Creo que va bien todo ahorita. En este momento va bien. Ya vamos a subir un poquito el volumen. De... De... De que la royal. Solo chicos, vamos a aguantar hasta la una. O dos. A ver si podemos. Creo que va bien. Que rollo, Kevin. No te pones así, ¿no? Así está mejor, ¿no? Vamos a quitar tantito el cargador. Acabo que tiene 29%. Entonces se llega... Por ahí lo pongo otra vez. Kevin. ¿Qué onda? Super... Super... Vlogs. Vlogs. Algo así. Kevin. Sí, no. Así se dice. Vlogs. Que bien. Mando un saludo. Estamos saliendo aquí a un compañero que se llama Raúl. No. Raúl. Más. Y perdí esa torre. Aquí, ¿no? Sí, aquí se mira mejor. Raúl Marcel. Vamos a ponerlo. Es que es donde podemos poner que no. Es que aquí también estaría bien. Ahí estaría bien. Aquí, pues que... O sea, ahí no es torre a tanto. Bueno, no. Torre por torre. Pero aquí, bien. Acá por la... Eso estaría difícil pararlo. Y la ganó. ¿Cómo la ganó? No, no tengo ni idea. No vi qué fue lo que atacó. Imagino que el que le hizo que ganara fue Regón Infernal. Baja mucha vida. Vamos a mandar de... Están donando. Luis. No, no tengo ni idea. No vi qué fue lo que atacó. Dice que... No, no tiene ni idea. No vi qué fue lo que atacó. Baja mucha vida. Digo... Digo... Y... Están donando. Luis. Luis también. No, no, no. Al rato voy a jugar a Clash Royale. Voy a jugar a Rulets. Que onda pro. Que ván Durham. Pro. Corrina. Que vieja. No sé qué fue lo que dijo, un desafío, yo no tengo ni ningún desafío, o no entendí, o estoy viendo que no la acepta, a lo mejor ya no está jugando, ya está jugando. Bueno, vamos a mandarlo por el clan, a ver quién está dispuesto a jugar conmigo, a ver si ya no se cae la conexión. Bueno, ni en el clan, no voy a aburrir hoy chicos, muy día, muy aburrido. Bueno, vamos a mandarlo por el clan, a ver si ya no se cae la conexión. Ya nadie está jugando, sepa por qué. ¿Cómo me pongo el pelo? ¿Qué es lo que se va a tener como que para abajo? Mi espejo es el vivo. Vamos a ver qué más vamos a hacer. Vamos a ver, chicos, ya que estamos aquí. Vamos a ver si podemos robar de copas. Acabé con ese gigante. No, ya perdí. Ya perdí. No tengo que parar, con que parar todo eso. Un chico por perdí. Un chico por perdí. Muy perdida. Perdida. Perdida total. Perdida total, chicos. No. Y todo puedo cuchar infierno. Un chico por perdí. Un chico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Comiendo? Sí, ya sé, todo por no tener la torre inferno ¿Con qué te la mató? Con el... Con gigante y... Con el gigante Gigante y megavirro Y por no tener la torre infierna Me salió hasta el final ¿Le dieron la cuenta chica, verdad? Sí, le dieron la cuenta chica Al rato me dejó joven la cuenta grande ¿Le dieron la cuenta todavía? ¿Eh? ¿Le dieron la cuenta todavía? Sí, estoy en vivo, es que ahorita se cayó el en vivo, no sé por qué Y pues ya ahorita estoy aquí ¡Maten a ese gigante! ¡No! ¡Es este que está pasando! Y no me deja llegar Sí, le ponen, sí le puede ¡Pues no, no! Está bien difícil esto Sí, güey A puro tronco intenta hacerla A tronco, yo no tengo tronco Sí, yo no A barrido de duende A barrido de duende Y a... Y a cohete Ya, ya, ya Me empate, pero está bien difícil Sí, pero está difícil Porque avienta el gigante No, esto ya la pierdo No la puedo empatar A menos que maten a ese gigante ya ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Conda? ¿Es un juego buena de... ...Legendaria? Sí, me veo mejor a ti Porque no, hombre, está difícil A ver si no pierdo, güey ¡No, no, no! ¡Me veo! ¡Me veo! ¡Me veo! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Flecha! Mira, ya me mató ese puto. Andele, quiero ver cómo juegas con legendarias agresas. A mí también me tocan así. Para que veas cómo sí sufro a veces. Y eso fue malo. Lleva casi todo al máximo. Sí, se fue yo, pollo, yo te pollo, yo te pollo. Mira, te doy tu fuete. No sé si sale tu... en tu batalla. Ay, Dios, Juanito. Sí, pollo. Estuvo bien sabroso. Vamos, Kevin, sí se puede. Al rato lo vamos a rules o qué. Pobres. Y hay unas portinas más. Legendarias a nivel 3. A mí también me tocan así. El tronco. Está rabiado. A mí también. Para que digan con quién estoy hablando. Aquí estoy hablando por teléfono. Voy a pegar un poquito más al teléfono. Está davido difícil, la neta. Oye, la verdad es difícil, güey. ¿Qué hay en ese perro? La neta, sí, güey. Tornado, hombre. Toda la venta fecha. Mira, lo... Hasta ahí llegaste. Tornado, tronco, 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 tronco. Vente, tronco, ya. No, hombre, qué bien. No, hombre, qué bien. No te enojes, no te enojes. Tornado, perdido. Juego este que me encuentro. Clica otra, juguete, si puedes. ¿Y si te lo pierdes? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Me voy a meter otra vez que te apoya, mamá? ¿Ya te apoya, ya te apoya? ¿Estás ahí? Me voy a meter otra vez que te apoya, mamá. ¿Ya te apoya, ya te apoya? ¿Ya te apoya? Bueno, es un nivel 11. La mejor. La mejor. Bueno, ya sabe cómo lleva la flecha. Voy a ir recordando las cartas que lleva. Digo, ¿qué puede ser ese mazo? Uy, ese no. Lo veo difícil. La neta, bueno, es que puede ser ese mazo. Creo que el vato se lo inventó solo. Recuerdo que lleva la flecha. Y casi llega, ah, peor a la torre. Porque viene el ataque de... Bueno, lo pasé bien. Concéntrate, tú concéntrate nada más. Haz que se gane el... Las flechas con la pandilla de duendes. Para tú aventar el barril de duendes. Sí, me lo ocupo. Porque si avientas... Nunca vas a llegar porque hay flechas. Me voy a tomar el pombo. ¿Y por qué pongo eso hoy? No sé. No, está bien porque se gastó la... El culo. Un culito que viene ahí, estaría bien, cabezco. Que viene un culito que viene ahí. Bueno, lo defendiste más o menos bien. Se gastó la flecha. Ataca con todo. Sí, 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 sí. Eso que viene. Eso. Gracias, Juanito. Gracias. Gracias a ti, güey. Gracias. Pa' que vean. Ahorita voy a jugar otra. ¿Qué? Ahorita voy a jugar otra. Espérame, déjame ver qué quieran acá. Aquí te espero. Dale. Díganme ustedes, chicos, si la bruja compro. ¿Qué? No, la está diciendo al en vivo. ¿Tú qué dices? ¿Compran la bruja para subir a nivel 2 o no? ¿Me dices a mí? Sí. Bueno, yo digo que no, güey. Pero dale, voy a jugar otra vez. Mírame. Ok. 11, 11. Está bien, está bien. Me falta poco para yo subir a nivel 11. Sí, a ti, sí. Uh, eso fue bueno. Oye, la otra partida no usaste la Torre Infierno, ¿verdad? ¿Dónde? La partida que jugaste ahorita, no jugaste con la Torre Infierno. No. No. ¿Y la pusiste? No me di cuenta, güey. Ay. Ni la Torre Infierno, ni el cohete. No, no. No, no. Esos es birros, esos es birros, esos es birros. No te lo matas. Es... ¿Qué, también a mí, hermano, me saluda? Ay, bueno, también a ti, también. Te mando un saludo, Kevin, y espero que ganes. Te apoyo. Ya sabes. Ya van a ser los 11. Ya casi... Ya casi... Vas a ver, que vas a tener... Vas a ver... Vas a ver... Lleva gigante. ¿Qué más puso? Y se... Y se... Y se... ¿Quién como dice? Que puedes jugar con... Ah, que si puedes jugar conmigo Si, nada mas Van a me solicitar por el face O únete a mi clan Yo tenerte Y ese veneno fue bueno Va ganándolo como quiera Si, gigante A vos con el cementerio Pandilla enfrente a eso Pandilla Y acuente, acuente ya Ya arremátalo Ya para que deje de estacionar Ah, eres youtuber Dice, soy youtuber Ah, pues Bueno, hoy te checo en tu canal Ah, pues no lo acabo ahorita Ah, ahorita cuantas copas tienes tu Juan ¿Cómo? Mira cuanta grande, cuantas copas tienes Ah, te veo novecientos cinco Yo tengo tres mil ¿Mande? ¿Jugar a otro? No Si quieres Si quieres tú, si Ah, pues Vamos a ver Está bien, la última Mírame Si, si, ahorita te veo Dice Si, hay mucho lugar Casi no hay gente En mi clan Únete si quieres Hola Ahí te dejo el link El nombre del clan Y el código está ahí abajo Ahí arriba también Por si te quieres unir Y ya hacemos una o dos batallas Y por mientras Vamos a ver a que Ya has tirado su torre Si, porque se gastó bola de fuego De pandilla Y Y Barril Si, lo que estoy viendo Está bien, míralo Que dicen ya, ¿no? Uy Ah, serio Ya vienes, ok Está bien, ahorita Te esperamos ¿Qué pasó, Kevin? Oye, me dices Oye, ¿qué pasó? Blanco, ahorita Te esperamos aquí Lleva a Mega Caballero, ¿no? ¿Dónde? Que estoy viendo Que lleva a Mega Caballero Con una bola de fuego Y No, a bola de fuego no Necesito Tú la ganas Ya tienes ganada Y el se me ha aburrido A la torre Ya la ganaste, güey Ya la ganaste Ya, un cohete Y ya la ganas Ni el cohete Es este Lock Bay Es lo mejor, ¿sabes? El Lock Bay Para que veas Y Le hiciste Predict De Mega Caballero ¿Con qué aplicación estoy hablando? Por el Face No Por ahí estoy hablando Ey, ya voy a conectar, Juan ¿Ya te vas a ir a dormir o qué? Sí Mañana tengo secundaria Yo también Bueno, ahí te ves Vale, bye Bueno, bye Bueno, ya los quedamos solos Ya casi van a ser las 11 Comencé casi a las 10 Hola chicos Nos quedamos solitos Es que estoy solidito Dice Bueno, ya los quedamos solos A ver Vamos a ver aquí Dice Oh ¿Cómo que con otro? ¿Quieres jugar? Pues Únete Y aquí jugamos Dice Yo juego contigo ¿Quieres jugar conmigo? Únete Mándame su actitud O O Únete al clan De mi clan No sé si estás En mi clan o no Ahí te dejo el nombre Y el código O mándame un mensaje Por Face Que me llamo Juan Vega Así nada mal Juan Vega Voy a estar hasta las 12 O Una por ahí Dice ¿Cómo se llama? Bueno Vamos a mi Face Ya no me quedan galletas Que me atone Dice Y la misma que tengo En mi En la foto de perfil De YouTube De que cargue Carga Ahí está Esta imagen Ya Ahí está Vamos a sacar La real Vamos a sacar Vamos a ver Chicos Díganme Si quieren Que haga Un video Sobre Un ¿Cómo se llaman? Oh Bueno Déjame buscarlo Se me olvidó Se me olvidó Se me fue Cuando En tu cuarto No se me fue No se me olvidó Si No se me olvidó Si No se me olvidó Y No se me olvidó O Se unió Por el clan Esta Se unió Por el clan Yo A todo Lo que se une En el clan Yo Lo Haciendo Lo Haciendo A veterano Y a veces A líder Le mandan Mensajes En Grand Royal Juan VK15 Si no Si Juan VK15 Vamos a Buscarte Bueno Por un momento Te voy a sentar Por el Face Para Tenerte Bueno Pues El clan Obviamente Lo Mejor Te tengo Por el Face Para Tenerte Ya Ahí En Para Tenerte Ahí ¿Cómo se Laman? Ah Se me olvidó El nombre ¿Cómo se Laman? Bueno Pero también Por mensaje Te puedo Aceptar Si es Cierto Ah Mira Es la mula No Es bueno Es la mula O si No Si Ya se me va a acabar El jugo Chicos Pero a ti Ya te tenía No No Es bueno Es la mula O si No 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 Es la mula Es el mismo A ti Ya te tenía El teléfono Ponle Oye ¿Qué pasó? ¿Te va a dar mal Mi teléfono? Vamos a ponerte Hola Pues Vamos a sacar El royal Bueno Ya te tenía Ya me borré No No te saqué O Si Ya te tenía Yo a ti No se que Vamos a meterme Vamos a meterme ¿Qué? Si Jugamos Vamos a jugar Pues te debo de tener aquí No se por qué No te tengo Estás por aquí Que yo me acuerdo Aquí está Si es eso No Vamos a jugar Con este Facu Vamos a jugar Ah Una partida Vamos a ver Si ganas A lo mejor Me ganas Eh A lo mejor Tú estás Yo Vamos Caballero Y Se me chica Puedo Esa Arquera Oh No Mi perdiosa No Mátenla Bueno No la mataron Pero Vamos a poner Mata Y Montaporcos Te Mucho Daño Me hizo mucho Daño Se me olvidó Poner la pandilla Aquí La torre infierno La torre infierno Deja Ya no Es No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que no sé ni leer, no está bien, no hay problema No sé si estás enojado conmigo, que te hice No sé, hay alguien que está poniendo cosas de mí, no sé por qué ¿Estás enojado? ¿Te hice algo? Ponme en el chat Dicenos ni leer, que no sé ni leer, pues te acabo de leer Bueno, no es mi problema Uy, pero está mal Ni modo Bueno, pues no diría la bruja Un mago de No ¡No! ¡No! ¡Ese no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Juuu! ¡Qué buen predict! ¡Me encanta! ¿Sabe que más ponen en el chat? Para ver si se ofenden o se enojan o no sé que me gustan ustedes ¡No! ¡No! ¡Está bien nada! ¡Uy! ¡Sí, ahí! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Vamos a esta partida Dicen no Medio hipo Medio hipo chicos Bueno Es que son chicos Están viendo que están jugando ahí Uy ya son las 11 Llevan a hacer casi una hora Bueno chicos Casi como las 12 Como les dije a las 12 voy a acabar en vivo 12 o 1 Tengo agua Vamos a ver esta batalla Como está Uy Bueno ahorita apoyo al otro No se porque juega con Chrome Buen mazo Buen mazo pero Un Princesa no Creo que hubiera sido muy útil Uy un peca Digo un peca como que una bruja Una bruja de atrás de la torre esa O un dragón infernal también Bueno eso también todo muy bien Y esa princesa está Y esa princesa está Tierra la torre Y ya bajó Mucha vida Y él no lo vi muy bien porque Que sale ganando es él Porque eso mató a todo Y esa princesa tira la torre Está bien odioso Está bien odioso Está bien odioso Todo eso que tenía y de un golpe se me fue Muy difícil Uy llevo un huele Dice uno hola No sé cómo se llama ¿Cómo no? Pues si soy nuevo Dice Que si está haciendo Si eres veterano Esté haciendo acolida Ah si Dice otro Estoy viendo que están poniendo Mucho en el chat Hola Poneo a todos A ver Hola ¿Listo? Muy buena intro Muchos digan Que podemos hacer Porque estoy muy aburrido Ya no sé No tengo ni idea En los chats Si quieren Diferente Con algo Voy a jugar con este Tengo un rato Minero veneno Minero con gigante Vamos a ver Si Tengo un rato Empezando Un pico No tengo un pico Y dos arteras Hay un príncipe Voy a tener que Comerme ese daño Lo voy a congelar No pues yo como que yo lo morí Me comí mucho daño En eso Bueno Bueno Y ya para Voy a intentar hacer Para Empatar Un poquito Entonces lleva P.E.K.K.A Y lleva Entonces está Muy difícil Yo voy a inventar Un gigante Así de Fácil Porque pues Tengo el Elixir Caballero No Este mazo Yo lo he visto Pero no sé dónde Un veneno Hay nada más Para pues Intentar matar Este P.E.K.A Pero no Ya pusimos Esta partida Bueno El P.E.K.A Morrió Voy a inventar Esto aquí Para que no pegue Me veo muy difícil Porque aquí viene Una Un Un Plíncipe Me está haciendo daño Por todas partes Uy Pandia No Esa No Ya la perdí Voy al ataque Y sin Retiro También Uy Pudo caballero No lo vi No Sí Ya la perdí Veo el momento Para venir Con este mazo ¿Qué puedo hacer con esto? No, ¿qué puedo hacer? ¡No! ¿Qué por qué ven? No, puse el veneno mal No sé ni por qué Esto aquí ¡Ay, a por ahí esto! ¡Ay, jugo con esto! ¡Jugos mal! Voy a poner veneno aquí Vamos a dejar perreír y pues ya ahorita vamos a jugar otra partida Pongo otro mazo con el mazo que siempre juego Jugué muy mal La pude ganar pero jugué demasiado Un ratito más en Kera Rudial y ahorita me voy a otro juego Yo hay que ponerle chat aquí en los comentarios Se me movió, sí Vamos a cambiar de mazo La veo muy difícil La veo muy difícil La veo muy difícil Ya que se hacemos una hora chicos Corazón Ahí sí me dio con todo porque me dio nada más me mató a la princesa y me dio la torre Arqueras a nivel 8 Creo que mi flecha las mata Sí, las mata a la ventaja ¿Qué lleva la? Sí, lleva a Arce Y princesa lleva a Grubo Y yo no tengo torre infierno No, sí, 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 es cierto Ay, no, no No, dale al Grubo Luculuna Bueno, no pasó nada Lo tiramos, lo matamos Puso a princesa, puso a princesa Muy bien, muy bien, muy bien Tiene flecha Vamos para arriba Vamos a atacar Y lástima porque Ay, me dio lástima Por espíritu Bueno, le hacemos un poquito más de daño Si pone Grubo creo que No lo vamos a hacer Vamos chicos, díganmelo en los comentarios Si quieren que haga Bueno, casi tiramos la torre No estamos a un cohete Tiene un hueso Entonces va a aventar El Grubo con su hueso Obviamente Vamos para la otra torre Para, ¿cómo se llama? Para obligar que defienda también acá Yo voy a aventar un cohete aquí Obviamente voy a aventar un cohete ahí No, no, el Grubo, el Grubo, el Grubo Falla el cohete Falla el cohete Falla el cohete Falla el cohete Vamos a matar a la princesa Uh, casi Casi, casi lo tomaba Creo que lo mató Ya vamos a matar Tira Una más, una más, una más, una más Tiramos esa torre Tiramos esa torre Y podemos irnos a ataque Digamos así Y más con eso Vamos a poner la princesa No, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que viene ahí? No, no, este ataque no lo veo No, este ataque yo no lo veo No, este ataque yo no lo veo No, ¿qué es esto? Nada más un cohete, nada más un cohete, un cohete, un cohete Ese cohete Ese cohete Ese es espíritu Ese es donde, ese es donde Ya ganamos Subir la copa, chicos Vamos a hacer Una batalla más para subir una copa Una batalla Me duele el cuello Demasiado Ah, sí, es cierto Todavía no hago de las monedas Uh, ese cofre, ese cofre está bonito Si llegamos a 5 likes Abro ese cofre Ahorita Abro ese cofre Ahorita, ahorita Si llegamos a 5 likes Abro ese cofre Me duele demasiado el cuello Quinto comentado, no hay nadie contestado La gente que quiere ir a un clan muy bueno Bueno, no tan bueno Es este Es mi segundo Es mi primer clan Y pues ahí somos 31 Si quieren unir gente Ahí está Creo que sí puedo llegar a la meta Porque somos como 5 personas Que están viendo Vamos a ver ¿Cuántas personas son? Son 4 Entonces, de esos 4 Gente que puede darle like Entonces, si llegamos a 5 likes Ahorita Si se puede, vamos Si se puede Dice No, dice ¿Quieren que yo juegue? Bueno, primero voy a jugar con este Y debo volver a jugar otra con el otro Para que mande la solicitud ahorita En la batalla He jugado con el otro Con el que pidió la batalla Él me ganó Él hace como 2 en vivos O 3 Creo que 2 Una me ganó la batalla Me ganó como 3 o 4 veces Entonces La veo muy difícil De darle Que tendrá mortero No hay ortero Creo que se llevaba mortero No me acuerdo Si se llevaba mortero Pues no voy a poder ganar Y me hago el entero Mi princesa Dale espíritu Uh, la salvó El espíritu Mota eso Eso Te enojaste Lo siento Esta vez se ve Más listo Más listo No, tronco no Tronco no Tronco no Porque ahora ya tengo Así te lo flechas Flechas, flechas Tienes flechas Arqueras Bueno, si montamos Haciendo daño Daño, daño, daño Eso queremos Hacer daño No te enojes No te enojes No, montapurco no Montapurco no Eh, montapurco Eso Eso montapurco Sí, montapurco Bandía de vendes Flechas aquí Estaría bien Ahora ya están poniendo El chavo Te hago con líder Bueno, te hago ahorita Con líder Ahorita que acabe Esta partida No No hay nada de malo Que te haga con líder Ahorita te hago Pero estás en el clan, ¿no? Si estás en el clan Obviamente te hago con líder Pero es que No sé si estás en el clan Ahorita te chico Debe estar en el clan, ¿no? Porque estás jugando Es una partida con uno Poco a poco daño Montapurco, montapurco No ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Fue montapurco Ay, puse a torre infierno Y se enoja ¿Por qué te enojas? Viste que puse Como queda eso mal No, mi princesa Dice Sí Oh, tiene Oh, tiene Me está dando un lagazo No, ¿dónde saltas? No, tú no saltas Tú no saltas Tú te quedas aquí Me da caballero Me da caballero No vale eso No vale Estaba viendo los mensajes No vale No vale No vi Se laguió Viste muy bien Que se laguió En el enemigo Me da un punido Ok, ahorita está enciendo Buscarte ¿Eres este? Sí Es este Ok ¿Eres este? No vale Sí Eres este Así que Tendo a ¿Eres Corina? ¿O eres veterano? Veterano Bueno, te voy a ascender Nada más Para que veas que Tan coro El otro que quería No vale Bueno, otra Nada porque Dijo que no vale Vamos por otra Última Última Porque Pues vamos Quiero ver Si ya llegamos A los 5 likes Pedir A abrir ese cofre Llevan 3 Vamos Leen 2 likes 2 y ya Ok Ya te sentí El colir Ok Ya No voy a ver Nada de Chat Orita Eso no va a llegar Eso va a disparar Y yo no quiero Nada de eso Voy a intentar Concentrarme Un poco más Esto aquí Oita Va a quitar poquito El cable No, no, esto no Esto Uh, que buen Perdí Ese montaporco Va a llegar Va a llegar Echad Vamos Ahí está Ahora sí que no Ahora sí que no Ahora sí que no No, 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 no paro Yo no paro Yo no paro todo eso Yo no paro todo eso Un cohete Y se movió ¿Para dónde? ¿Qué, qué, qué, qué? No No sé ni qué hice ahí No sé qué ni hice No sé ni qué hice No, ahora sí me ganó limpiamente Me ganó limpiamente Dormito Me ganaste limpiamente Me ganaste limpiamente Límpiamente No, limpiamente Limpiamente no Ya un cohete ya me va a ganar Con todo esto que llevo ahí Me ganó Me ganó algo así limpiamente Me ganaste limpiamente Bien jugado Luis Daniel Luis Daniel Luis Daniel Bien jugado Jugaste demasiado Bien Por algo eres Liga 1 Por algo eres Si no eres Liga 1 ¿No? Sí Liga 1 Yo a punto casi Liga 1 Miren Ahí estoy A punto Estaba a una batalla A la Liga 1 A lo mejor ballena Hago un en vivo Subiendo a Liga 1 A lo mejor ballena Ballena Si ballena va a ver Un en vivo Como a las 5 O 5 y media Por ahí Ya en una A las 12 Antes de las 12 Lo vamos a otro juego Que por ahí tengo guardado Para ir a jugar ahorita Lo sé si ustedes lo tengan Comienza a cambie en esta batalla Y yo voy al baño Les dejo un ratito Voy al baño ¿Qué? No Seguimos No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, este es mi canal, mi primer canal, la cara que tengo, vamos unos tantito más arriba, porque se ve pena, la pena, la pena mi video ese, bueno, este es mi canal primero, el primer canal que mi, por la gente que, fue uno de mi primer canal, que tengo 25 subconsultores, hago retos, este es el reto, este es el primero, miren como cambie, estoy todo wey, estoy todo feo, ya se, estos son mis videos que he hecho, tenía, pero los eliminé, y otros los pude en por rado, porque antes aquí subía que era royal, por eso dice Juan Gamer, vamos a ver uno de mis videos, Carga, vamos a ponerlo desde el principio, ahí está, Miento bien, bien chido, para que vayan y se suscriban a este canal, O sea, subiré un poquito el volumen No tiene mucho, tiene poco El primero sería, mi nombre es Juan Vega Valdez, ese es mi nombre completo, el segundo sería, tengo dos hermanas, y el tercero sería, los nombres de mis hermanas es Anel y López Cávez, y ok, el cuarto sería, el cuarto sería, me gusta mucho el... No está, bueno, está un poco bien editado, no está muy bien editado, Ahí el fondo rápido, para que no sea tan largo el video Me encanta la familia, yo soy mucho de familia, casi no me he separado, bueno, sí, ahorita estamos separados, pero bueno, luego les digo en otro video, ahí hago también vlogs, hago videos en vivo, bueno, ahí no hago videos en vivo, hago vlogs, hago retos, Próximamente voy a hacer retos con mis compañeras, así voy a jugar de gromas, también, pero poco a poco voy a volver a subir Clash Royale, porque ahí subía antes Clash Royale, no en vivo, pero sí jugaba, de arena, subiendo, probando mazos, y así, así, Esas eran 10 cosas sobre mi, si quieren que haga un tag de canción, o un tag de youtuber, o así, lo que sea, pongan en el chat, que haga un reto o algo, Y así, Gamer, gracias por estar aquí en vivo, les dice, que onda, que onda, te mando un saludo, Liz Gamer, estamos viendo que, mi canal primero, donde hago videos, de lo que sea, de Clash Royale, bueno, últimamente ya no subo Clash Royale, Dejé un poco abandonado este canal, por ser en vivos, para ser en vivos, ¿Cómo se dice? Proveyendo, ¿no? Algo así, a canales, si quieren que haga eso con ustedes, la gente que tiene canal, si quieren que haga un video sobre la gente que tiene canal, Si quieren que les enseñe, díganme, y yo se lo, yo con mucho gusto lo hago. ¡Somo Vida va! Mis redes sociales, que es el Facebook y Instagram, ahí está, revésenle porque a lo mejor no lo vieron, también tengo Instagram, para que me quieran ver. ¿Bien? Juanvega y Juanvega703Z, algo así, por Facebook y Instagram, por lo que me quieren ir a conocer, suscríbanse, y denle like, como saben, como siempre. Ahora sí, me despido, adiós. Bueno, que bonito video. Voy a ver que me puso, que Juan, Juan Gamer, Luis Gamer. Dice, ya le diste like, muy bien, vamos a ver. Hola, hola, no sé quién eres, lo siento, no te puedo saludar, no sé quién. A ver, ¿cuánto like lleva ya? Ponte, ponte, ponte allá. Sí, vamos, sí, hacemos cinco like, abro el cofre, ya les dije. Vamos a ver, ¿qué más puesto es eso? Me suscribo a tu canal, ya estoy suscrito a tu canal. Y si no me crees, aquí te tengo, ya estoy en tu canal, suscrito. Ahí estoy. Ahí, enseñando canales, spam, 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 ¿cómo se llama? Spam, ¿no? Sí, que enseñas canales y dices, ahí está, para que digas que no estoy. Oh, me torné el dedo. Sí duele. Estoy en tu canal, estoy suscrito, ahí está. Para que veas, me voy a servir un poco de jugo. Pero tú, lo que tengo, está chiquito. Veo que tú también haces en vivos. ¿Qué jugo es ese? Tú vas a hacer casi dos horas, llevas el grill nueve mil años. Muy bien. Un poquito de jugo. Noventa y cinco suscriptores, wow, son demasiados. Yo lo máximo son de veinticinco, y tú noventa y cinco. Vamos. Vamos a ver un video de este, de... Háblalo, no. Bueno, y para que se vayan a suscribir a mi canal, como le digo, a mi primer canal, hago video de lo que sea, para que se suscriban. Ahí está, se los estoy dejando con Juan Gamer, ahí salgo. Y no, vamos a buscarme Juan Gamer, ya me he buscado yo mismo, para enseñarles a mis amigos. Y no estoy en los primeros, pero tampoco estoy en los últimos, ahí estoy, si salgo. Y estoy viendo que están poniendo comentarios. Dennis, 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 Dennis. Le mando un saludo, Dennis. No sé qué fue lo que pusiste. Recuerden, cinco likes y abro un cofre super mágico. Aún no está aquí. Pone deditos así, deditos malos, según deditos malos. Ya les dije, pongan cinco likes y abrimos este cofre. Lo abrimos y no lo dejamos para otro video, para otro en vivo. Creo que mi máximo de likes son nueve. ¿Cuánto hicimos la última vez? El primer en vivo llevamos ya. ¿Qué hicimos? ¿Cómo? Acabamos como a la una, por ahí. Y acabamos como hasta las cinco, por ahí no. ¿Qué se acabó? Cinco. Vamos, cinco likes, cinco likes. Hacemos un envío, hacemos, hacemos, hacemos un cofre mágico. Lo abrimos, hacemos, abrimos. Cinco likes. Y esa es la meta. Pusieron cinco likes, ahorita. Dice, tienes cinco likes. Ya sé, ya vi, ya vi. Ya lo vamos a abrir. Ya lo ve, ya lo ve. Vamos a abrirla. La abrimos en tres, dos. Vamos a poner música, pues, mira. Que dije. Yo no voy a poner música, yo pongo música. Vamos a poner música. Ya vamos, ya, ya lo abrimos, ya lo abrimos. No, esta, no, esta aquí. Vamos, lejos. Vamos a poner espenet poines. Ahi vamos, ahí vamos. Ni se maluca. Pongo... Nahi, ¿saben qué? Así. Es música. Yo también estoy bien. Ahí está. Pongo... 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 vamos a poner también el cargador porque no quiere que cuando habla el cofre se caiga el internet el en vivo vamos alietes van mal va un poco no creo que no había chicos que mal que mal bueno mosqueteras el libro barrio hubiera sido que me tocan los recortó y que sigue no no me va a salir de modo bueno chicos que puede tocar y ya me sigue épica y espeléptico 3 de modo un cofre muy bonito pero bueno ahora vería ese cofre si tuvieras que un poco más de que más habría también el cofre ok vamos a mover un poquito para acá bueno no hubo abrimos un cofre lo importante el corazón en sus en su país o donde están viendo pónganme en el chat donde corazón donde me están viendo corazón o donde viven o así para desaburrirme un poco estoy muy aburrido y van a ser entonces ya ahorita me voy a ir a una parte pone tengo que tengo face si tengo face nada más así juan vega y la foto que tengo de perfil es la misma que tengo en el canal la misma foto que foto que tengo en el perfil nada más que al revés estoy para arriba no de lado el juego te ayuda pero también como que te que me dé la garganta ya casi a las 12 ya me voy a dar a otro juego el juego a crear y vamos ahora con 22 minutos y 21 segundos wow esto hoy con eso creo que vamos a superar mi record de mi primer en vivo bueno de mi primer en vivo largo cuál fue mi primer en vivo largo a no mi mejor en vivo a ver vamos a ver este tiene ese que fue de un minuto con 51 hora con 50 minutos y 11 segundos que llevo 11 como es que hicimos más line en esto bueno chicos lo siento no es mi culpa se cayó esto hicimos 94 reproducciones veinti noventa y cuatro gente que me vio y 11 like como es posible bueno está bien hicimos más like ese fue mi mejor video mi mejor en vivo este este nada más un like mal dos y dos like bueno lo siento porque me fallan así vamos a ver mi primer en vivo vamos a ver mi primer en vivo en vivo fue 11 11 gente que me vio y tres like y ese no fue nada bueno cinco like bueno vamos a ver si por lo menos aguantamos un rato más aquí en vivo vamos chicos si se puede les digo que quiero hacer que quiero hacer que quiero hacer entrar a por lo menos aquí a lo de en vivos a la gente que está en vivo yo por lo menos aparecer ahí que yo estoy en vivo lo tienen que pasárselos a sus compañeros la gente que está ahorita en vivo compartaselo a todos sus amigos a todos los amigos que puedan compartanla compartan para entrar a esto aquí al top que están poniendo en el chat cosas poniendo en el chat te mando muchos saludos y espero que llegan hasta los 100 recordadores La foto que tengo en face Es la misma que La misma que tengo en el canal Nada más que volgada Me pones hola Martin Se usa todo lo que están llegando Te mando saludos a todos los que están llegando Que están diciendo hola, gracias Compártanlo a sus amigos Y a todos que puedan Vamos a estar un ratito más Hasta las 1 Voy a terminar la 1 Para irme a dormir Porque después de la 1 Tengo como 6 horas para dormirme Para ir al rato a la escuela Pone Oye Martin ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy viendo que están comentando Gracias por comentar Por compartir Por apoyarme Gracias Estoy viendo que están llegando La gente Si me gusta Así está bien que llegue gente Dice Dice Llego Llego a los 100 Si Yo digo que te vas a llegar a los 100 Suscríbanse y todo Por favor Apoyen Apoyen también a Luis Que quiere llegar a los 100 Corretores Apoyenlo demasiado Si Mi face Está como Juan Vega Y como le digo Apoyen a Luis Gamer Vamos a su canal Para que lo apoyen Y falten menos Lo vamos a apoyar Entre todos Que están aquí En vivo Me ponen Oye Tienen como Aquí está Luis Gamer Luis Gamer Ahí está Faltan 5 suscriptores Unan Suscríbanse A su canal Suscríbanse Apoyen a Luis Gamer Que quiere ya Llegar a los 100 Nos dice Ya Ya van a ser las 12 Entonces Cuando sean las 12 Lo vamos a su juego Suscríbanse a Luis Que quiere llegar A los 100 Suscriptores Apoyen Apoyen Lo que están Ahorita En vivo Busquen Luis Gamer Y va a salir Tiene que salir Debe ser uno de los Por medio Porque tiene 95 suscriptores Apoyen demasiado Por favor Porque fue uno De los primeros Que me apoyó Cuando vio Aquí Entonces uno de Uno de De los que me apoyaron Es por lo que estoy Y estoy aquí Con suscriptores Entonces Apoyen a Luis Gamer Por favor Apoyenlo Luis Gamer Si me estás viendo Te mando un saludo Por lo que hiciste También por mí Y hago lo mismo Contigo A ver Y se Ok Y de paso Y de paso Ya que están buscando Gente Apoyen también A Juan Gamer Que yo soy Que es mi canal El primero Que hago videos Tengo 10 cosas Sobre mí Tengo un video Sobre el blog Tengo un reto Extremo Parte 2 Vamos a ver El reto Extremo Parte 1 Obviamente Ponerlo De ladito Tengo un problema Se lo hace Aquí estoy Ahí estoy Ahí está Estoy No te salta Están comentando Ahí voy Espérenme Estoy aquí En esto Vamos a ver El chat Que están comentando Ok Sí Dice También te apoyo Gracias Dice Yo también voy a Suscribir A tu canal Y por mí Te van a ver Un video En mí Vamos a Suscribirnos Al canal Este Que lleva Tiene 7 likes Ahorita Buscamos Tu canal Y para que También Suscriban En tu canal Estoy viendo Que lleva Llevas unos buenos Tienes unos buenos videos Mis primeros videos Que tenía otra intro Y otro tipo de pelo Ya me suscribí a tu canal En mi Otra cuenta Y ahorita Me supo Te busco aquí Para que te suscriban Para que se suscriban Para que se suscriban A tu canal Martín Sí Te llaman Martín 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 Ya no sé ni hablar Vamos a subir un poquito El volumen No lo paguen Ahí está Dice Martín Yo también Ya creo que Lleva 8 suscriptores No lo paguen No lo paguen Genesis 這裡 B Falta Un reto Pero Aunque Tú lisa Que lo paguen Chido Pero Nada más Este es lo que Loключio Bien Lykke Apoyen a Luis y a Martín Suscríbanse a su canal Quieren tener unos 10 Y el otro quiere tener 100 suscriptores Apoyen demasiado así como me apoyan a mi Porfa Y a rato Bueno, si a rato voy a hacer un video Para mi canal, para mi primer canal Diciendo que se suscriban A sus canales, a los de los dos Uy que buen huevazo No, no se reventó La pegué y no se reventó Ya el segundo golpe se lo reventó Y se lo embarré Así como de que toma tu embarrasón Miren, escuchen el huevazo Se escucha que no lo pegué Uy, bien escuchado Se escucha bien feo Le doy un beso así como un besito Dicen que la hace bien pa'l pelo Una Y de Una Se escucha Se escuchó No, ya El segundo si la pegué un poquito rezo Se fue a mojar el pelo Se echó jabón en el lavabo Y se mojó todo ahí No aguantó tener un poquito Un poquito de huevo No aguantó No, el segundo reto Pero ese es hasta el final Es del baño Miren el cuello Ya casi llevamos Ya llevamos casi dos ¿Cuánto llevamos de vivo? Si es cierto ¿Cuánto llevamos? Y bueno Vamos a superar casi el Hasta adentro No he estojado tampoco Es esta la mitad ¿Cuánto llevamos de vivo? Ahí ya te de Liz Gamer con Matip Están apoyando Entre su canal Y su canal Como te dije Yo al rato voy a hacer un video Enseñando sus dos canales Para que vayan y se suscriban A sus canales Es Juan Vega Juan Gamer Así me llamo En mi primer canal Lo voy a hacer allá En ese canal Y también en este Con el que Con el yo Este chile estaba bien picoso No veo lo tengo Me chile demasiado Me picó, me picó, me picó demasiado Me fui a mojar Me fui al baño Me eché agua en la regalera Yo no lo puedo grabar Me fui al baño Abrí la llave y pff Me mojé todo Porque Estaba demasiado picoso No lo aguanté O no Y más coca y más coca Me la dejé casi a la mitad Y según no era para comer Para que yo comiera Es curioso porque En ese tiempo Que yo estaba grabando Yo grababa desde allá Para acá Y ahora grabamos desde allá Para allá Voy a trabajar mucho Voy a trabajar mucho para la habitación Pero bueno Estamos aquí de vuelta Y bueno El siguiente reto Es de Kevin Aguantar Tres pinzas Por Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?